Imposible. No puedo cargar más. Todo lleno. No puedo cargar más. Equipo Tau, Kroft se dirige a su posición. Repito, Kroft, va hacia ustedes. ¡Madre mía! ¡Shh! ¡La tarta! ¿Qué ha pasado? ¡Nos mataré a todos! ¡Dios! ¡No tiene oportunidad! El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. No tienes buen aspecto. ¡Eres uno de ellos! ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea! ¡Madre maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Eso fue una maldita locura! ¡Ay, mierda! Será mejor que eche un vistazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le caen! ¡Esperen! ¡Sólo un momento! ¡Despejame! ¡Salte una vez! ¡Soy demasiado para ti, Belmar! ¡Maldita sea! ¡Nos está cazando! Imposible. No puedo cargar más. Todo lleno. No puedo cargar más. No tengo suficiente espacio para eso. ¡Suscríbete! ¿Jona? ¡Jona, responde, por favor! No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Jon a la lista de personas que has matado Muérete, Rorik Si quieres recuperar el cuerpo Está en la refinería Voy por ti Es un casco decorado con plumas de pavo real y algo que parece representar un jaguar Cardenal 2, tengo en la mira al objetivo ¡Mierda! 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 ¡Los hermanos pueden disparar! ¡Respiro! ¡Vece afuera! A veces siento que tengo que seguir adelante, porque si no lo hago, los defraudaré a todos. ¡Se acerca un tsunami! ¡Y esta es la primera de muchas catástrofes! ¡Es tu culpa! ¡Tengo que ir, porque solo yo! ¡Solo tú puedes que! ¡Solo tú puedes que! Gracias por ver el video.